La idea un poco de esta conferencia es poder mostrar una herramienta fundamental que ha llegado para los cartoneros y las cartoneras de Viedma que es una prensa doble pistón, una prensa de 400 kilos que viene a reforzar el trabajo de lo que es la planta Gilso acá en Viedma Nada, aclarar que es una gestión de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y a través de la cartera de María Castillo, Argentina Recicla, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero también tiene otro sentido, digamos, esta conferencia que es presentar esta mesa de delegados que ven compañeros y compañeras que están al lado mío que son los compas que están encargados de llevar adelante todo el laburo que se realiza acá en planta y también acompañando la construcción provincial de la Federación que, dicho sea de paso, estamos laburando y vamos a empezar a laburar todo lo que es la línea sur que se va a trabajar con esta maquinaria también Por otro lado, también comentar que la construcción provincial viene con una planta Gilso que se va a construir en Bariloche que tenemos compañeros y compañeras trabajando en los basurales a cielo abierto de Bariloche, en el manto, como le llaman los compas que son más de 70 y que entendemos que no están contemplados dentro de este proyecto que se firmó con el SEANSI entendemos que no es necesario firmar un proyecto con una empresa que sabemos muy bien cómo ha tratado los residuos en la provincia de Buenos Aires nosotros apuntamos a la inclusión social de los compañeros y las compañeras que están laburando los basurales a cielo abierto porque nosotros salimos de un basural y para nosotros es la prioridad que estos compas también puedan salir de los basurales y que las plantas que se construyan en la provincia tengan la inclusión social con los compañeros y compañeras adentro de la planta sin cartonero y cartonera no va a ser posible ningún sistema de reciclado, lo estamos viendo acá en Viedma la planta de Viedma es un ejemplo internacional del laburo a la gestión de residuos esa gestión se hace en conjunto en una cogestión con los municipios de Viedma, Patagonia, San Javier, El Gilso y la cooperativa Cotrambi ahora estamos terminando el último de los balances que tenemos para la presentación y entendemos que en dos meses tendríamos que estar llevando adelante la asamblea general el recibir esta prensa, esto que es un orgullo para mí, que trabajé toda mi vida en un basural trabajé juntando el cartón y juntando todo lo que era material reciclable tener esto es un orgullo muy grande, porque se ha logrado en muy poco tiempo algo que se viene peleando de hace muchos años esto nos favorece mucho a nosotros, porque ya tenemos dos prensas que ya están abasto, nos dan mucho, hay una que se rompió y otra que estamos ahí arreglándola y por ahora está funcionando una sola y por esto, esto nos ayuda mucho un avance más grande, un montón más kilo como dicen, así que eso nos va a ayudar un montón a seguir progresando